Un choque entre enemigos íntimos que será todo lo amistoso posible, dadas las circunstancias. Sí, 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 claro que sí, hombre. La verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus... ...a todo lo amistoso posible, dadas las circunstancias. Sí, 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 claro que sí, hombre. La verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus rivales acérrimos, sin importar el tipo de partido que sea. Me compadezco del equipo arbitral, que va a tener que poner orden sin sacar demasiadas tarjetas. Sacar demasiadas tarjetas. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Consiguen abrir el marcador! Encajar el primer gol del partido es un duro golpe, ¿eh? Pero la afición espera ver una reacción, yo creo. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Balón arriba. A ver qué se... ¡Levandowski! ¡Ha puesto a prueba al portero! El portero aquí le ha cerrado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Mete el pie! ¡Y se lleva la pelota! Rüdiger... ¡La manda arriba! Gracias.